¡Señoras, señores! ¡Esto es el asalto! ¡Abajo! ¡Los quiero todos! ¡Abajo del piso! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Abajo, todos! ¡Todos! ¡Y entonces ahí se van todos los minutos al piso! ¡Vó también al piso! ¡Al piso! ¡No levanten la vista! ¡Quietito! ¡Levanten abajo! ¡Levanten abajo! Comisaría de Acasuzo. Serrano, del Banco Río. Están robando el banco. ¡Llenala, llenala, llenala toda! ¡Llenala, llenala, te dije! ¡Vos también, pelotudo! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atacaste, boludo! ¡Llená, llená todo este Valentín! ¡Dale, dale, dale! Buenas noches, bienvenidos. Señores, el robo del siglo. ¿Cuántos se robaron del Banco Río a Acasuzo allá por el año 2006? ¿Te acordás? 20 millones de dólares y 80 kilos en joyas. Estuvieron 4 horas en el banco. Ahora te voy a presentar el verdadero robo del siglo. Dale. 4.000 millones de dólares de los jubilados robados en un minuto tocando un botón. El autor, Sergio Massa, ministro de Economía. El mismo que decía, yo me acuerdo, soy el único que puede mirar a los ojos a los jubilados. La verdad, en ese tema, en el tema jubilados en la Argentina, me animo a discutir con cualquiera. Con cualquiera. La verdad, soy el único que puede ir a un centro de jubilados y mirar a los ojos a los jubilados. Soy el único que puede ir a un centro de jubilados y mirar a los ojos a los jubilados. ¿Y cómo vas a hacer ahora, Massa? Perdón, ministro Massa, ¿cómo hará ahora para ir a un centro de jubilados y mirarlos a los ojos? Yo me acuerdo cuando usted hacía campaña prometiendo el 82% móvil. Un mentiroso. Mirá. A nuestros abuelos les quiero transmitir tranquilidad y un compromiso que es para nuestros abuelos y para nuestros trabajadores. Estén tranquilos. El primero de enero en la Argentina vuelve el 82% móvil. Se terminó la Argentina en la que un preso gana más que un jubilado. ¿Cómo dijo? Se terminó la Argentina donde un preso gana más que un jubilado. Vamos a verificar los datos. Dale. Salario de un preso, 80.000. Salario de un jubilado, o mejor dicho, haber mínimo, ¿no? 58.000. Muy bien, Sergio. Armaron un gran país, ¿eh? Y encima le roban el futuro a los jubilados, manoteando el fondo de garantías. Dios mío. Consulta, ministro. ¿Usted se acuerda quién era un jovencito que manejaba la ANSES allá por el año 2007, cuando se creó el fondo de garantías de sustentabilidad? Un tal... A ver, ya lo tengo. La punta de la lengua. Ayúdame con una imagen, diré. Tal vez con la imagen me va a refrescar la memoria. Un tal... Ponelo, ponelo. Ah, ahí está Sergio Tomás Massa. Creo que el de la derecha es conocido, ¿no? Que en ese momento declaró, el fondo busca que nunca más en la Argentina se use la plata de los jubilados para cerrar las cuentas públicas. Gran declaración. Gran declaración. ¿Le queda claro o le hago un dibujito, Massa? Escuchen al mismo Massa la campaña 2019 decir exactamente lo mismo. Dale. El desafío acá es poner en marcha la VER 14, distribuir el 60% de lo que gana el Fondo de Garantía y Sustentabilidad entre los jubilados para recuperar el poder de compra de los jubilados. Los jubilados no compran LELIC, no compran LEVAC, no compran dólares, compran medicamentos, compran un regalo para el nieto, se hace un viajecito, esa es la realidad de los jubilados. Y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, defender a los jubilados y poner la recuperación del poder de compra de los jubilados en la agenda política argentina. Qué divino lo que decía. ¿Y qué terminó haciendo? Robándole la plata a los jubilados. Técnicamente lo que hizo se llama pesificar las reservas de los jubilados. Es decir, el jubilado entrega sus dólares y a cambio el ANSES recibe un papelito pintado en pesos que no sirve para nada. Un amigo me decía esta mañana, dualdismo explícito. Yo le pregunté por qué y él me decía, por esto, mirá. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibe la dólar. El que depositó pesos recibirá pesos. ¿Sabes qué? De algún lado me sonaba esto. Bueno, se conocen, ¿no? Creo que... ¿Qué terminó pasando? El que depositó pesos recibió pesos. Y el que depositó dólares también recibió pesos. ¿Cómo se llamó eso? Pesificación compulsiva asimétrica. Hubo grandes grupos que ganaron mucha plata. Esto es exactamente lo mismo. Le están pesificando una parte de las reservas a los jubilados para quedarse con los dólares. Es lisa y llanamente, disfrazala como quieras, un saqueo. ¿O no, señor Kicillof? ¿Usted qué opina, Axel? A ver. Y esto se trata, como se intentó varias veces en la Argentina, como se hizo en otros gobiernos, de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Es un saqueo. No tiene otro nombre. Y todas las excusas que han dicho, y todas las mentiras que han interpuesto, se caen una tras otra. Pero además, forma parte de una estafa. Forma parte de una estafa que se viene preparando desde que los que hoy gobiernan eran oposición. Ah, me informan que esto no es de ahora. Qué cagada, es de archivo. ¿Qué pasa, gobernador? ¿No conocen un jubilado de la mínima? ¿Nunca lo vieron? Claro, es complicado hacer empatía cuando su jefa, la vicepresidenta condenada, cobra 9.181.592 pesos de doble pensión vitalicia, mientras que el jubilado se lleva 58.646 pesos por mes. ¿Quiere decir que Cristina gana, a ver, está bien esta cuenta, 156 jubilaciones mínimas? Es complicado. Yo recuerdo también cuando la señora esta, Luana Volnovich, la jefa del PAMI, se indignaba. Julio 2019. ¡Alerta! ¡Jubilados y jubiladas! Como ya venimos denunciando, el gobierno está rematando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Tremendo. Un spam, un horror, delictivo. Y ahora, señora, ¿qué pasa, Luana? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Le recuerdo, señora Volnovich, que el presidente, julio 2019, había prometido que ese fondo iba a ser solamente para los jubilados. Mira. Los jubilados van a tener el lugar que merecen. No es posible, no es posible que no le podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir. Quiero vivir en una sociedad que le rinda a los que trabajaron toda su vida el respeto que se merece. Eso lo vamos a hacer. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? ¿Saben cómo lo vamos a hacer? El Fondo de Garantía Solidaria va a ser para los jubilados. No para que le den préstamos, sino para que mejoren sus ingresos. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Vamos, vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Lo que nos dice es cuándo van a llegar, ¿no? Ah, ya llegaron, ya son gobiernos. Mirá qué linda tapa del diario Página 12 del 30 de julio 2019 en plena campaña. Alberto Fernández, Macri elige a los bancos, Macri malo de derecha, yo elijo a los jubilados. ¿Y cuándo elige a los jubilados? Por eso digo, ¿cuándo será el día que el pueblo argentino entienda, comprenda que estamos ante un grupo de estafadores, seriales? Definición de cleptocracia, por favor. Gobierno de ladrones. Fácil, ¿no? Fácil de entender. Pensalo así. Lázaro se quedó con estancias. Vudú con Chicone. José López con 9 millones de dólares. Giné con las vacunas. Y Masa con los dólares de los jubilados. En el fondo lo que se repite es un esquema de falco, saqueo, despojo, sustracción. El kirchnerismo se vive quedando con los bienes ajenos, muchachos. No hay derecho a sorprenderse. Y ahora se está quedando con el futuro de los jubilados. Pregunta, ¿dónde están los diputados artistas, periodistas, intelectuales, especialistas, sindicalistas, analistas que se emocionaban y quebraban y lloraban con el ajuste de Macri Gato? Para mí tengo una bandera y se las debo a ellos. A mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor. Porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y manos. Porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele. Porque esto no es oportunismo. Esto es sensibilidad. Es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como, ayúdame, Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo? Que alguien me explique cómo los ayudo. Entonces después voy a decir, ¿estás bien? El gobierno está actuando bien. Yo no sé cómo ayudarlos, Mariana. No sé, solamente pongo en mi boca las palabras de ellos. Y que después venga un Mario Quintana o un Marcos Peñas a decirme, o un Eduardo Amadeo, que es oportunismo político. Quien me conoce sabe que no. Sabe lo que a mí me duele. Pido perdón por ponerme así. Pido perdón. No, todo lo contrario. ¿Qué dijo Mirta Tundis sobre el manotazo de su jefe político, Sergio Massa, a los jubilados? Nada. Absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que por primera vez al guinerismo le están explotando las bombas. Esto es políticamente... ¿Cuál es el modus operandi acá? Vacío todas las cajas, me uso toda la guita, hago populismo, le explota al próximo gobierno, no pueden pagar las jubilaciones, piedras, helicóptero. De manual. ¿Quién confiesa esto? La misma Cristina. Mirá. Yo calculo que Gioja tiene las ambiciones de Gioja de ver... Esto es lo que están elucubrando. Es que Macri no... Es que Macri no... Es que Macri no... No se termina. Estos están pensando... Es que Macri no termina... Es que Macri no termina... Y me dice, la puta madre, tenía razón, yo no podía creer. Yo no podía creer. Y yo digo, cuando digo, anda a hablar con ese pelotudo, decirle que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones, es parte mía, ¿viste? Y me va a estar en el orto también, ¿viste? Pero no, no, no. Me dice, vos es que cuando el tipo hablaba, yo lo mirá y me acordaba de vos, estaba por decirle, mirá que no vas a poder pagar las jubilaciones. Lo que nos hemos reído con eso, dice Cristina, ¿viste? No, no, lo que nos hemos reído, lo que nos hemos reído con eso. Decirle que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones, es parte mía, ¿viste? Y me va a estar en el orto también, ¿viste? Pero no, no, no. Le dice, vos es que cuando el tipo hablaba, yo lo mirá y me acordaba de vos, estaba por decirle, mirá que no vas a poder pagar las jubilaciones. Lo que nos hemos reído con eso, dice Cristina, ¿viste? No, no, lo que nos hemos reído con eso, dice Cristina. Con que Macri no iba a poder pagar las jubilaciones. ¿Te das cuenta? Ellos pensaban eso, que Macri no iba a poder. Y mirá lo que terminó pasando, mirá cómo es la historia, ¿no? El gobierno se quedó sin reserva por el dólar, para controlar el dólar. ¿Y qué terminan haciendo? Manotazo a los jubilados. Increíble. Primera vez en la historia que la bomba les explota a ellos. Primera vez en la historia que el populismo queda expuesto adelante de todos. Primera vez en la historia que el rey populista está desnudo. Ahora bien, llegó el momento de hablar muy en serio de la complicidad del círculo rojo. Se enoje quien se enoje, me chupa un huevo. ¿Cómo es posible que hasta hace algunos minutos, Massa, buena parte del periodismo, del empresariado, lo seguían presentando a Massa como la esperanza blanca del kinerismo? Revista Noticias, Sergio Massa, el comodín. Revista Noticias, Massa, el equilibrista del poder. Newsweek, Massa Matrix, el plan del superministro. Ah, mirá qué linda revista. Crónica, Super Massa, la voz del interior. El gobierno recurre a Massa para enfrentar la crisis. El ciudadano, la gran Massa del pueblo. Guau, qué creativos. Tenenbaum, el inesperado liderazgo de Sergio Massa. Chicos, chicas, señores, señoras, no será, aflojen un poquito. ¿No tienen la sensación de que nos han vendido pescado podrido? Mi abuela Chu le decía, mi amor, tené cuidado con los buzones, que no te vendan un buzón, Jonito, me decía. Mirá. Bienvenidos. Hoy estamos con el político más relevante del año, donde están puestos todos los ojos del mundo económico. El superministro Sergio Tomás Massa, ponderado en los últimos días, incluso por los empresarios argentinos más importantes, quienes apuestan todas sus expectativas al rumbo de la economía nacional y a su éxito. Recientemente, el diario Fora de San Pablo, que es el diario más importante de Brasil, que tiene un diario económico que se llama Valor, lo colocó a Sergio Massa como el único latinoamericano en la lista de los personajes más importantes de la economía mundial. Un Sergio Massa muy joven que llega al gobierno del presidente Eduardo Dualde, a un lugar estratégico, desde donde empieza a construir carrera política. La ANSES y el tema de los jubilados, muy bien aprovechado por Sergio Massa, que realizó en esa ANSES una excelente gestión. Me pegué un cagazo, pensé que se estaba quemando el monitor, era el humo de... me confundí. Tremendo buzón nos vendieron, tremenda protección mediática y empresaria para que este hombre haga estrago. Supongo que, bueno, en los próximos minutos, el riguroso periodismo argentino saldrá a criticar con fuerza, con vigor, con intensidad, el desfalco del ministro Massa. ¿Se acuerdan cómo se ponían con el gobierno anterior? Mirá. Y ellos se afanaron la sustentabilidad. A ellos les falta el fondo de garantía. Se comieron casi la mitad del fondo de garantía. Yo quiero, necesito, que estas cosas la vea la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo van a ganar si ellos mismos están reconociendo que todo lo hacen para quitarles a los jubilados 100.000 millones de pesos? ¿Dónde sería la posibilidad de ganar más cuando estamos hablando de ese recorte? Afuera, me encantaría escuchar lo mismo ahora. Me encantaría que la indignación no sea selectiva. Pero ya lo sabemos, si lo hace el peronismo, no cuenta, se quedan en silencio. Ojalá la sociedad comprenda de una buena vez que no se trata solamente de los jubilados, es mucho más profundo, es un problema estructural. Quinerismo es, en esencia, una máquina de robar. Esta vez, les tocó a los jubilados. El robo del siglo. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. Todo el momento de dejar de lado las falsas disputas, las falsas mentiras, como toda mentira es falsa. Las falsos... Los que gritan suelen no tener razón. Entre los bancos y los jubilados, apuesto por los jubilados. Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Dejémosles la mentira para los que solo saben gritar. Voy a ser la mejor Argentina para todos ustedes. Créanmelo, y ese es el compromiso que quiero asumir. Mirá con eso.